Vamos, camino a... ¿A qué vamos, Yancy? Al volcán. A Mutichar. Allá se puede ver el volcán, mire qué hermoso. Sí, ese volcán se puede escalar. Sí. Sí, ¿no sabías? No, no sabía. Bien, se puede. No, el volcán de salvo. El cerro que está atrás es el de la Casa de Cristal, ¿no? Sí. El cerro que está atrás es el de la Casa de Cristal. Yancy, entonces no hemos caído al cerro. No, nunca hay. Sí, del cerro también se ve bien, de cerquita el volcán. Pero eso sí. Bueno, vos sí creo que lo subas. Sí. No, es que lo colaboras. Yo te decía a vos, yo te decía a vos que fuéramos allá. Y vos me dijiste, ay, no, ¿y para qué vamos a ir ahí? Sí, yo le dije. Incluso te la Dicia dijo, qué feo es allí. Dijo, no, ahí aburre, dijo la Dicia. Es que, ¿sabes qué es? No es feo lo que hay mucho. Ajá, da frío, pero vieras qué lindo es. La vez pasada que yo fui a otro lugar es que no se podía subir hasta ahí. Y ustedes me están diciendo que... Pero sí se puede, hasta la punta. Pero si aguantas. Si aguantas. Si aguantas subir porque si no hay ahí en medio te quedas. Ajá. Es difícil, es como... Es para arriba. Es para arriba. La Yancy se rayó. No estaba saliendo, pero ahora sí. Vamos a... Se rayó. Vamos a buscar esto. Y mantiense a tu. Para los que no saben, dice Dicia que es como venir a buscar la... Las sobras. Uy, chica. Las... Las sobras. Las sobras, pues. Las últimas mazorcas. Ajá. Tenemos una... Un día ya te dije que fuéramos allá a instalar el del campo, pues. Ajá. Vamos, vamos a ir... Pero ya no le sale. Este y este no lo suben hasta arriba. Ah, huevo, es que si vamos a ir le van a hacer... Esto está en el medio que no lo suben. ¿Vos me estás retando a mí? Sí. Va. Está bueno. ¿Cuándo lo pagaste? Si vos crees que yo no lo subo, está bien. Solo en las gradas. Pero eso sí, yo te digo a vos. Pero eso sí, yo te hago una pregunta a vos. Son... Son cinco mil gradas, si no me equivoco. Y subir también. Y yo... Ajá, techo, techo. Pero yo te pregunto a vos. Y si yo lo subo, ¿cuánto dinero me vas a dar? No sé cuánto querés. Ahí está. Está el teléfono. Treinta dólares. Treinta dólares si lo subo. Treinta. Como cuando vas grabando y no ves. Y no ves dónde te vas a caer. Por ir haciendo negocio. La muchacha se cayó, venía grabando y yendo para adelante. No, ya, déjala, ya lo chupó al diablo. No, no jugué lo que toca al diablo. No, 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 te lo chingamos. Papá no nos quiere ayudar, pero tú nos acercarías a la... Ya vamos grabar, pues sí. No sé. Es como cuando estás aprendiendo a grabar, ¿verdad? Hasta a mi teléfono le diste vuelta a vos. No. Sí. Pero está salida la cartera. ¿Usted qué opina acerca de la caída de la muchacha acá? Es tonta. Es que cuesta grabar. No, hay que tener más cuidado. Por el teléfono, no, vos no. Me llega esto, Tucho. No, no. ¿Cómo para qué? No, pero... ¿Cómo vas grabando? Así fue la caída, vejá, así cavar. Me caí de la techo. Cabar, así de las de techo. No, no sé, no sé, vio eso. Aquí se simularon. Sí, Tania, la se lo dejo. Sí, hazlo otra vez. Poné el agua y le poné... ¿Cómo pasó todo eso? Dale. Dale, dale, Tania. Es que ahí no sé bien. Hace los bos techo, hace los bos... Dale, que ahora no está bien. Ajá. Para los selfies, para los selfies. Pate. Sí, cuéntame de la costa. ¡Prega! Así, cabal cayó. Así, cabal cayó. Así, cabal. Ay, yo, yo, yo. Sí, yo, yo. Sí, yo, yo, yo. Yo me lo llevo aquí a otra banda, nunca más. Ay, se treba. No, pero, una simulación. No, pero, sí, me voy a arreglar porque ya no es el tronco. Ay, se va a notar porque el teléfono tú así lo hizo. No, pero, ya, sí, se va a notar. Caída épica. No, sí, es mal tema. De hecho, si yo subo... Pero caí con estilo, si yo no vas a... O sea, eso me gusta. Bueno, siempre es pacho. A ver, de aquí voy a... Pues sí, techo. Vaya, ya me quedo. Si yo subo a ese volcán... Techo, si yo subo a ese volcán, ¿me vas a dar los 30 dólares? Te doy 30. Va. No, no te has dicho, me vas a dar los 30 dólares. Ahora, cuando estemos allá, vamos a poner la negotirita para que vamos andas diciendo. No, por eso, pero ya tenemos que hablar porque ya me vas a decir que es mentira, ¿no? Mira una cosa, este, vamos a mutichar, pero, este, solo vamos a ahorrar unas cuantas para los pollos. Y que tenemos pollos. Y el día que encontramos también. Yo no me hago carga para mutichar. Y también para dicen que viene gente de las que no han sembrado. Las que no han sembrado. Por eso le dijeron que le pusieron a esa muchacha. Porque más bien queda lo que ella no sirve, pero para ellos sí sirve. Hay otras personas que vienen a buscar donde sea, donde haya... Cualquier persona que haya sembrado, van en un punto. ¿Para los pollos? No, para ellos. Nosotros no vamos a usar para los pollos. Ah, es que el maíz se pone caro en... Bueno, barato cuando hay, pero cuando no hay... Es que eso no era para caerme. Y todos estaban esperando a ver mi caída, babicho. Nunca me había caído. Casi es. Qué risa. Ay, me he caído. Están caídas. Ah, vaya. Ya es que se cayó el techo, la llave y... Todos nos hemos caído. Si era la única que faltaba era yo. Es que la que pone el tema, Tania. Si no, para atrás. ¿Cómo te tiras así? Es que yo no sé cómo fue que tope ahí. Yo no había nada. No, pero lo bueno es que ni me golpeé ni nada. Tentele más cuidado. Mi primera vez grabando. Hay que tener más cuidado. Qué peligroso es el teléfono. El techo. No, pues el teléfono lo solté. No, por eso. Pero estaba una piedra ahí. Vos te hubieras caído. Imagínate el teléfono. Te hubiera quebrado, hija. ¿Para qué no cuesta? No, porque tiene el protector. No, es que la teña no importa. El teléfono lo que digo yo. Vos vales 30 dólares. Pero te la van a darle como mil. Este va. No, vengo ahí ya. Solo este está bien bueno. Miren cómo se ven los árboles del gran nortazo que hay. Esto está bueno. Esto está bueno. No se me gusta. Vaya, el pollo caros de él, él no se come. Vaya. Sí. Oh, oh, oh. No. Encontró otro. ¿Encontraste? Vaya, lo que te si no encuentran nada. Pero ni tiene nada. pero lo que importa es que lo encontré mira lo que llueve ya decís mira lo que llueve no jodas es cierto pero no los pollos son finos se lo compara yo no se porque en lo negro aquí no sembraron maitillos maitillos ajá no solo maitillos porque salía limpio no encuentran nada lo encontraste si esta bueno 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 con los techos tiene nada pero dice que hubo un salto ya que hubo que se hacía esto si yo no le estoy quiso agarrar todo si hay gente que lo hace si mira esta mazorca esta buena ya vas a ver que esta también va a estar buena si vas a estar mejor todavía ah no pero no tiene ah ya a dárselo a ella vamos a enseñar la mazorca de elote Madi eso es lo que se ha sacado hasta el momento pero ya trae otro la de Anzi dice que las que no se vayan tienen suerte si ya veo yo no me voy a bañar ahora no se bañaron todos nos bañaron ahora solo de aquí está arruinado la mazorca de 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 la mazorca y así cuántos pollos tienes pues mira esta más soltita bien chiquita bien graciosa la mazorca más grande que he visto en mi vida con un tramo no hombre esto lo ha contado no hombre esto es si los pueblos no 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 en pleno en pleno dos estrés en pleno campo o a tal no sé cómo le llaman no 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 Nos vemos en un próximo video Chaito